y hola que tal a todos estamos una vez más aquí en mobile legends gran juego de moda para celulares creo que es el mejor moda para celulares obviamente le gana a los de celulares que es el guay río creo que casi nadie lo juega y creo que creo y según las estadísticas que cheque el año pasado la gente jugó más mobile legends que guay río bueno perdón lo que quise decir es mayormente la gente jugó mobile legends desde todos los movas que hay en celular y como pueden ver bueno no lo pueden ver porque ya está mi avatar déjenlo nuevo tenemos dos estrellas de 25 en mítico mítico honorario creo que estamos y hoy está una partida en mítico honorario para ver qué tal nos va hace rato hice un directo sigan me hago suscríbanse hago directos todos los días de diferentes juegos a veces puede ser que sea de mobile legends vamos a ver qué tal la partida veamos si podemos ganar otra estrella por lo pronto no sé qué vamos a ir o cómo va a estar mi equipo esperemos realmente que mi equipo sea dentro de lo que cabe competente yo voy a intentar también hacer mi trabajo dependiendo del rol que me vaya a tocar pero por lo que veo se va a iniciar la búsqueda porque a ok le vamos a entrar a veces no sé si la gente es porque le sale un una urgencia y ya no le da a entrar o si solamente están trolleando me inclino más por la segunda pero qué puede ser quién sabe ok ya te rendimos vamos a ver normalmente me gusta dejar al final mi rol elige primero de lo que falte ok este de creo que iré ex no oh shit a quién bloqueo este voy a ir a la verga ve ok a quién baneo baneamos digi digi ok mincitar no ya están trolleando porque y gustión también porque a ellos o sea el otro equipo bueno el johnson está debatible su su ban pero ruby y tigral si se supone que son en ese o sea que son meta angela martis jen pero por qué no mames amigo o qué 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 van a llevar bro 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 no hay no bloquea increíble ah ok vamos a ver qué tal por lo pronto puta güey tampoco bueno creo que voy a subir a éste con la bueno no consecuencia con la alternativa no que es voy a subir a éste espero me con el con el arriesgo bueno me voy a arriesgar a que me quiten mi pick que yo quiero ir bro de así voy a subir a éste amigo y preseleccionar a bro de no es sólo un juego tienes que luchar por ti mismo nadie ha escuchado su voz de ese del gordo y si hay con la skin del vip de esta temporada de esta temporada de este mes está está coqueto está coqueto dirían los chavos yo también soy chavo verdad pero pues no me gusta usar esa palabra de coquet güey no sé de dónde salió pero hey algo salgo una guinever uff 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 te subo jungla o qué te subo jungla o qué te subo jungla o qué bueno no lo voy a subir es la prueba de que sigo vivo ok voy a intentar carrear un saber y un franco no según yo bueno al bro de me lo voy a armar con tres ok tres ítems de daño creo que son creo que voy a ir tres ítems cuatro ítems de daño a ver tienen curación vamos a ver ellos no tienen curación verdad quién es ella lunox creo que no tienen curación me voy a tener que me voy a tener que proteger bueno si proteger del jinn del jinn y del saber pero no sé si me pueden hacer insta kill y no traemos tanque bueno traemos un jungla tanque ellos traen a franco pero franco no según yo no resiste tanto como tanque o sea marca que es tanque verdad pero pues que sea tanque tanque es debatible debatible nosotros tenemos una guinevere que espero ya va a su trabajo guinevere ahorita está está rota así que confío confío plenamente en sus habilidades todas las tropas desplegadas increíble cuáles son valores de brody wey porque tiene un brazo así como que quemado de azul se pagió se pagió demasiado qué pasa ixia a la falla de esa ixia ok nosotros somos recipientes porque no se detiene ay se lo fallaste otra vez no sé si llego no no llego ok ahí veo mapa no veo no sé si la ixia está está yendo por allá le está invadiendo la jungla no mames que están haciendo allá olvídalo me callo me callo porque no mames dos kills increíble voy a intentar rascar tantito oro de la torre veo mapa y no veo a la ixia ah no si es ixia verdad creo que si es ixia regresamos con los minions como ahorita el soporte es este va a estar eh pegado al al balmond para estarlo curando y es correcto hacer eso vamos a ver si me quiere gangear aquí balmond quieres gangear balmond un aliado ha sido asesinado ah se tepeo no mames no voy a ir allá necesito respuestas ok me quise meter me quise meter pero no 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 se si no si se metieron a la runox ahí está el saber si le ganan al saber o quizá yo no se lo robó se lo robó buenísima ojo vemos 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 yo creo que si gana si la winnever entra bien con su ulti si le gana bien yo bueno y pronto yo voy a estar jugando aquí solito voy a arrastrar tantito la ixia si puede ayudar allá arriba bueno entonces yo rasco puntos aquí espero y no se mueran ok ya vi que si se murió ah increíble increíble van a decir porque no estamos aquí bro y yo les voy a decir bro torre bro torre le voy a decir bro lo siento de seguro no no vienen creí que iban a venir a ayudar a la ixia pero no ok hicimos torre y por lo pronto según yo ahora tengo más poder de ataque y oro que la ixia y si mis cálculos son correctos le puedo ganar en en uno contra uno a menos que se vaya a su torre ok si se va a su torre pues no ok ahí arriba la ixia la ixia que pasa aquí que pasa ixia esquivamos esquivo 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 increíble winnever pero what ok le hago daño no se si va a querer venir no wey no vi el mapa wey no vi que venia el saber wey la cagué ahí la cagué ahí la cagué ahí no va a llegar nadie wey no se si alcanzan a romper mi torre con ellos dos solos con el conexiones y tal vez puta bey no se si llego no creo que no llego ahhh no se si fue mala mía ahí voy a intentar a ver voy a robar este no se si me puedo robar este espero que si este minion de la jungla no mames wey y ahora estoy viendo a un negro eh ah increíble wey no go no quien esta ahi balmon balmon porque te metiste asi nooo no mames es muy obvio es muy obvio ahhh no puede ser es que no puedo entrar yo solo porque no mames me van a cobernar ahí nooo como como te va a ganar una guinevere bro no están gankeando mucho Están lleno juntos ¿Este es que es ese ahí? ¿Este es? No mames, este es Ay, se acabó Ok Ok No, ya está muerto Vete, 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 vete Eso, eso, eso Necesitamos al tanque, güey Y A ver si tiene Ya su ulti ese güey Creo que sí Cuando le rían las dos armas Creo que sí tiene la ulti ya Ay, güey No, sí la maté, güey Pero Ok Estamos perdiendo al Erling Muy feo ¿Eso? ¿Winever? ¿Winever? Jungla Si es que ocupamos Que el jungla nos va a ayudar A ver a qué hora Ya están teniendo una cagada el jungla Yo también no estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Pero, ey Ya me lleva la Lunox, güey No mames, güey Estoy aquí Para quedarme Vemos Ok No puedo entrar yo Porque no mames, güey No soy tanque Ay, el pink El pink El pink, hermano El pink Ay, 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 ay Un aleado ha sido asesinado Los recuerdos Necesito un recuerdo Siente Lo que yo Siento Adohan de puta Y Pobre Jin Creí yo que me podía matar No manches Todo tonto Finalizado Asesinato doble Ahí vamos de arriba No vi, no vi No vi el mapa, güey No, y luego me están atacando Allá abajo No, porque creo que sí Sí llega Sí llega es mal ¿Verdad? Sí, sí llega Vamos de aquí a este Vamos de aquí a este No mames Ok Ok Y ahora Destribuimos torre Eh, Gord Creo que así no funciona Tu ulti Hay que huir 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 Eje No mames ¿Balmon? ¿Balmon? Entendido Ok 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 ¿Por qué lo estoy atacando ya? Laicia No tengo la ulti Muerto 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 Ah, la verdad ¿Cómo corre? No mames Corre bien rápido No mames Está haciendo Lord Pero bueno Le voy a robar la jungla Aquí al Pues al jungla Enemigo ¿No? No, primero robo a jungla Bro Creo que no debí haber Comprado eso Contento en el driver Torres Ok Vamos a ir a ayudar No We never Muerto Ok Muerto también Ja, ja, ja De qué se ríe Bro ¿Qué le pasa a la Gwyneth, güey? ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué se está riendo así? Ay Minions Minions Ok No nos confiamos Porque Cualquier estupidez que hagamos Es GG Como por ejemplo Que el Balmond se mete así A lo tonto Ay, se va a atrás Ay, se va a atrás Ay, se va a atrás Sí, como eso, güey No, la Gwyneth Ay Ah, increíble, güey Le la cagamos ahí Lo que sí Voy a vender esto Voy a vender esto, güey Y ya me voy a poner Este en principio Ese Y ¿Qué daño es el que me hace más El de El físico, no? No Creo que sí No me debería separar tanto de ellos Ok No puedo entrar yo Porque Jamás Debo aquí ir Posicionándome Posicionándome bien Eso Eso Buenísima 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 Hermanos Hay que ir 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 Ese Iber creyó que me iba a poder matar Caca, 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 caca Otra estrella más, eh En Mítico, increíble 8-6, no fui MVP, el MVP sí fue el este La verdad, sí Nuestro jungla Nuestro Winnever, también O sea 6-6, bro Eres una Winnever, nada más Entras, güey, con tu segunda, güey Ulti, güey, haces Y matas y ya, güey Nunca vi una buena ulti de Winnever, eh No mames Y yo, pues 6-3-7, ah, ganamos al minuto 20 Creo No, al minuto 14 Ah, no llegamos al late Yo creo que sí, estuvo bien, eh Estuvo bien, estuvo bien Bueno, y hasta aquí esta partida de Mítico, gracias por ver ¿En serio? Bueno Nos vemos en otra ocasión En otra partida más de Mobile Legends Adiós, jóvenes